Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, giro más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud Es la tierra del Inca, que el sol ilumina porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú Atesoran sus playas, la riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra maravilla, la nieve perpetua es pantera de paz La montaña en sus penas, guardaba el petróleo de nuestro mañana Y la tierra serrana, dos damas nos llenas, el acero y el pan Y se llama Perú, con P de Patria La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana La sangre y el alma, pinto los colores de mi pamión Cuando despiertan mis ojos y veo Que sigo viviendo contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo Por darme la vida contigo Perú Eres muy grande, pues todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo Perú Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur a triunfar peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú. La riqueza de su costa en el mundo sin igual, y la sierra generosa fructifica nuestro pan, mientras la montaña espera quien la vaya a conquistar. El orgullo de mi raza es la historia del Perú, y quiero que este tondero con sabor a gratitud se escuche a los cuatro vientos en el norte, centro y sur. Dice, esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. O el cajonear sincero y la guitarra en la mano, decimos a los peruanos que todos somos hermanos.